Nada de esa transformación que sufrió la Argentina en la mitad del siglo XX que produjo la felicidad de nuestro pueblo, hubiéramos tenido hoy si no hubiera aparecido en la historia un hombre de coraje, un titán como lo decimos nosotros, un hombre de otro planeta que viene de la juventud peronista esa que con Kelly trajo al general Perón en el 72 y que se llamó Néstor Kirchner y que vive todos los días en cada acto militante, en cada tarea que realiza un compañero, en cada justicia que se repara, porque es la bandera viva de que aquello que realizó y que fundó el general Perón sigue en vigencia. Es la primera vez en nuestra historia, en los últimos 60 años que logramos que un proyecto nacional y popular se consolide y se consolide con el voto popular, se consolide con más de 10 millones de votos. Hace dos meses nos decían que no íbamos a llegar al 40%, que se estaba acabando esta etapa, ya se estaban poniendo el traje, peleándose por el segundo lugar y sin embargo estamos por ganar con más del 60%, porque ya el 50% nos queda chico, nos estamos convencidos con humildad, como dice nuestra Presidenta, pero tenemos la fantasía, el deseo, la fuerza de intentar alcanzar el 61% que sacó el general Perón. La formación de cuadros políticos es fundamental, la pelea no es fácil, la pelea es ideológica, la pelea es en la universidad, la pelea es en la fábrica, la pelea es en el sulfermercado, la pelea es en el lugar donde cada uno de nosotros podamos dar testimonio de la fortaleza de este proyecto. Lo que ha ocurrido en la Argentina, y parece que algunos tardan en darse cuenta, inclusive muchos de nosotros no nos hemos a lo mejor dado cuenta, es que estamos viviendo el proceso más fenomenal de inclusión social que conoce la Argentina contemporánea. No ha habido en los 50 años un proceso de expansión de derechos y de inclusión social tan grande, tan importante, tan abarcativo, tan federal como el que estamos viviendo. Esta tarea, por ejemplo, que impulsa el proyecto justicialista, este centro de formación, tiene que estar lleno de jóvenes, pleno de jóvenes que vengan a formarse, que se sumen todos los días, que hay lugar para todos, que necesitamos cuadros políticos, que no necesitamos gente que venga porque sí, los queremos como son, fuertes, con los dientes apretados, pero con una sonrisa, porque vamos a luchar por lo más lindo que tenemos, que es por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Vamos por el 23 de octubre, por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina, por los jóvenes, por el movimiento obrero, ¡vamos todos juntos! ¡Vamos! ¡Gracias!